Hola amigos de Xbox Live, yo soy Dani Quino y hoy estamos aquí en Six Flags en el torneo que organizaron EA y Xbox de Plants vs Zombies Garden Warfare 2. ¿Y ustedes quién creen que gane, las plantas o los zombies? ¡Vamos a verlo! Y así se vivió el torneo de Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Muchas felicidades a los ganadores, la verdad es que estuvo muy reñido. Y si tú quieres enterarte de más eventos como este, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Xbox México. Yo soy Dani Quino, nos vemos a la próxima.